... Antonio Martínez López, hermano de Kiko Martínez López, pero a su vez también protagonista de la lucha antifranquista, tanto dentro de España como fuera en el exilio. Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿todavía sufres las pruebas de la tortura en tu cuerpo? Hombre, es cierto que ya es verdad que desde hace unos años me empezaron a salir unos tumores, eso se viene repitiéndose, o sea, de un año, bueno, cada poco, es recibida, es decir, que se repercute, se vuelven a regenerar, y bueno, puede ser que sea la consecuencia de los palos que me han dado en 1948 la brigadilla criminal del franquismo, que me cogieron a mí y a mis padres y algunos amigos, bueno, para saber dónde estaban los guerrilleros, entre ellos mi hermano, y yo eso, más luego, más tarde, aquí en Madrid, en el año 72, también he sido detenido con un grupo de compañeros de la construcción, estábamos preparando una huelga general, y entre esas detenciones, pues me ha cogido la brigadilla criminal, la brigadilla, la dirección general de seguridad, y en los calabozos, pues me han torturado, que yo no sabía ni dónde estaba, entonces, estos tumores que me salen, y estas intervenciones que tengo, puede ser, o sea, es deducir que alguna consecuencia tiene que ver con esas palizas que me han dado. Bueno, 90 años de historia del Partido Comunista, tú militante, no, 90 de la historia del Partido Comunista, ¿Qué puedes decir tú, o qué te sugiere esto? Hombre, la verdad es que estábamos muy esperanzados en la transición, pero fue una transición muy pactada, ha sido una transición pactada, se renunció a muchas cosas, el partido renunció a muchas cosas, quizás no hubiera sido posible que los cambios fuesen más radicales, hubiese habido una ruptura, pero ahí se quedó todo el aparato franquista, se quedaron todos los torturadores, se quedaron todos, o sea, la iglesia que había participado en la ayuda de Franco para que cogiese el poder, entonces, la verdad que fue una transición que para mí no me ha satisfecho, y esperábamos que, bueno, que en el curso hubiésemos ido avanzando, pero la verdad que no ha sido así, no hemos avanzado mucho, tenemos el derecho al pataleo, pero que las cosas, según van, aún vamos retrocediendo, ¿por qué? Porque los partidos que se dicen de izquierdas, no son de izquierdas, llevan una política de derechas, es una política racionaria, es una política que defenda al capital, que defenda a las grandes multinacionales, y entonces, no los intereses de la clase obrera quedan recegados, y no solamente eso, sino que se reducen las conquistas sociales que en un momento dado hemos ido avanzando, y es ir para atrás, como ahora nos meten la ley esta, que nos quieren meter por la puerta trasera, que no va a haber referéndum ni va a haber nada, y todo eso es una prataña, eso no es democracia, eso es una dictadura del capital que lo impone, y nada más. Por eso, ¿y crees entonces importante que sigamos luchando en el Partido Comunista? Hombre, yo creo que hace falta un partido revolucionario, y hace falta también unos sindicatos obreros que verdaderamente defendan los intereses de los trabajadores, y que bueno, que no sean todos pactos, porque no se hace más que pactar, y yo siempre estuve en comisiones obreras, y sigo defiendo comisiones obreras, pero desde un tiempo, hace ya mucho, a esta parte, no se ha hecho una política de base, se ha hecho nada más que pactos, pactos y pactos, y hay ciertas veces que no se puede pactar, hay que luchar, y si no se puede conseguir una cosa, pues no se firma y no se pacta, y se sigue luchando hasta conseguirlo, pero no es poniendo parches, pactando hoy, pactando mañana, y de día en día nos van recortando más derechos a los trabajadores. Entonces, ¿qué nos dices a los jóvenes que tenemos que seguir luchando? ¿Que lo sigamos haciendo? ¿Que merece la pena? Nos falta potenciar un sindicato, poner un sindicato de clase, un sindicato que tenga en cuenta todas las reivindicaciones presentes, y bueno, y luchar por ello, y eso es la lucha, no es más que luchar y organizarse. Todos los comunistas tenemos que seguir luchando. Hombre, naturalmente, eso no se puede dejar, naturalmente, hay que luchar hasta el final, y luchar y luchar, no es como se consiguen las cosas. Si hemos conseguido esto que tenemos, que no es democracia ni es nada, pero bueno, fue a fuerza de luchas, y a fuerza de sacrificio, y a fuerza de dejar por el camino muchas plumas que muchos no lo cuentan. Hay muchos compañeros, camaradas, que han quedado por el camino, y que bueno, que si estuviesen aquí nos dirían, oye, ¿pero qué hacéis? O sea, tendréis que habrá que seguir, y hay que seguir, claro. ¡Gracias! ¡Gracias!